Bueno, como es el título, estamos en España, estamos de viaje en España Y se me ocurrió, no sé por qué, pasa que yo ahora estaba caminando por aquí Encontré a un chino, literalmente también de dulces asiáticos, coreanos, japoneses, chinos Y vi un montón de cosas que no tenía ni idea ¿Cómo te lo hizo? Ah, la mierda, ¿só cuándo fue? Puta, que acaba de destruir la huevada ¿Para qué es tan nervioso? ¿Qué mierda? Ay, no puedo dormir tranquilo acá ¿Puedo? Gentecita, mira, el sueño de todos Que lo hizo yo, tu pechito Estoy gateando, yo de re chill y vine a cacharme ¿Qué mierda? Hombre, qué rico apretas cuando duerme ¿Sí? ¿A tu dormido? Claro Nossa mierda Dios